buenas cómo están ustedes aquí estamos en un nuevo comentario político dice las victorias estériles de la derecha española chilena y argentina ya vamos a hacer una secuencia empezaremos por lo que es la oligarquía española o lo que sucedió en españa porque los latinoamericanos todos venimos de españa de la madre patria para saber luego analizaremos el triunfo estéril del partido republicano en chile que aunque eso pasó en mayo lo traemos a colación porque tiene que mucho que ver con la coyuntura actual que está viviendo nuestro país pero la coyuntura actual que está viendo nuestro país también está sobredimensionada está relacionada con lo que sucede en españa y también con lo que sucede en argentina que vamos a hacer un tercer análisis por lo tanto está este comentario tiene tres partes primero comienza en españa sigue en chile y luego en argentina y para ir viendo las diferencias y las relaciones que hay entre estas tres derechas ya entonces bueno la oligarquía española en realidad es la oligarquía castellana aragonesa que se vuelve oligarquía española que veremos en lo que transcurra este comentario y luego la oligarquía española proviene la oligarquía chilena y la oligarquía argentina por lo tanto son del mismo tronco y tienen elementos comunes y que hoy día esos rasgos se perciben tanto en españa como en chile como en argentina ya eso es lo que vamos a ir destacando y partamos vamos a partir de un tiempo muy remoto ya ahí aparece la palabra los visigogos visigodos que son los bárbaros que constituían los pueblos de lo que hoy día es españa ya entonces los reinos visigogos eran pueblos bárbaros que estaban dominados por los romanos y mantenían una relación con el imperio romano ya y esos reinos visigogos tenían y van a formar en la historia medieval en la historia muy inicial del mundo medieval austria austrias navarra y aragón ya van a formar eso cierto veamos y por lo tanto españa se constituye en la transformación de los visigogos en el reino de astuarias navarra y aragón ya vamos astuarias que es el reino más antiguo de mayor conformación en el tiempo va a derivar en el mismo una fracción se va a seguir constituyendo el reino de astuarias y luego a generar el reino de león el reino de galicia usted irá porque estamos recordando cosas tan antiguas de españa porque eso va a ir condicionando lo que sucede hoy día lo que sucede hoy día tiene que ver mucho en la conformación como se dio el reino de españa ya de león se constituye una fracción se sigue llamando león otra se va a llamar castilla y otra portugal y portugal en 1143 empieza a generar su independencia y siguieron conflicto con castilla pero posteriormente se autonomiza ya veamos y recuerde que castilla se va a constituir con dragón que lo vamos a seguir viendo en lo que sí la oligarquía de navarra también había una oligarquía más pequeña que era la de viguera ya que se constituye y forma la oligarquía navarra que en el 1512 es invadida por el reino de castilla castilla invade en el 1512 navarra y de ahí en adelante se genera una serie de conflictos hasta el día de hoy y luego está la oligarquía aragonesa ya de aragón ya y que tiene que ver con los con los reinos o los espacios territoriales de barcelona urgel mallorca y valencia ya y que ahí está indicado en rojo vale barcelona que es el lugar que tiene mayor conflictividad y que hasta el día de hoy se mantiene ya y bueno se refuerza ahí que aragón y castilla en el 1469 logran una alianza ya que son los reyes católicos ya entonces recordemos entre el 1356 y el 1369 se genera la guerra castellano-aragonesa entre quien enfrenta la guerra de los dos pedros pedro uno de castilla y pedro cuarto de aragón ya esto genera una serie de conflictos que finalmente se van a resolver en lo que es la unión de la isabel primera de castilla y fernando segundo aragón que constituyen en la alianza castellano-aragonesa de los reyes católicos ya y esto permite una serie de situaciones pero que generan los conflictos con portugal por un lado y una guerra de sucesión entre juana y isabel a su hermana que se resiste a que isabel primera de castilla sea la reina de castilla y posteriormente la reina de españa juntamente con fernando se produce una serie de conflictos que finalmente terminan en un predominio ya de los reyes católicos pero al mismo tiempo se genera posteriormente mucho posteriormente lo que son las guerras carlistas ya esto para entender que españa es un país que se constituye a partir de conflictos y de guerras internas muy fuertes y muy profundas ya y esta situación bélica genera una lógica belicosa de los españoles una lógica de guerra de enfrentamientos militares entonces se produce el conflicto de las guerras carlistas entre 1833 1836 que enfrentan a carlos de borbón con la isabel segunda de españa que genera en la posición entre los carlistas y los isabelistas que finalmente ganan los isabelistas pero desde nuestro punto de vista que los carlistas son los primeros que llaman a levantarse frente al liberalismo son los defensores de una monarquía católica ultratradicional y son los generadores de los pronunciamientos militares es el primer grupo de ultraderecha de la historia del mundo ya el carlismo es un grupo de ultraderecha profundamente católico monárquico y profeudal absolutamente ya veremos no es no es no es ahora el tema decirlo pero sí es importante recordar que jaime guzmán claramente es un carlista ya para entender que esta situación estos conflictos que nosotros decimos que son muy remotos entre el carlismo y los isabelistas hace que jaime guzmán sea un carlista ya pero eso lo vamos a ver cuando tratemos el caso de chile pero hacemos la conexión inmediata para ver las conexiones que hay entonces la oligarquía española todavía no logra dominar a la oligarquía de navarra es lo que primero que vamos a decir ya que ese conflicto está latente a los hermanos sabino y luise arana goiri fueron una familia que participó activamente en el barlo en el bando carlista de las guerras de las guerras carlistas propiamente tal es importante entender que las guerras carlistas generaron un movimiento en españa enorme y que eso generó el uso de la fuerza militar y de la capacidad de los grupos de auto proveerse de recursos armados y de configurar y de conectar las acciones políticas con las acciones militares ya y por lo tanto los hermanos arana goiri crean el partido nacional vasco ya que es la primera instancia que se genera y que eso produce un conflicto hasta el día de hoy posteriormente josé luis álvarez emparanza julian madariaga aguirra benito del valle la rinaga forman al exterior del partido nacionalista vasco un grupo llamado equín en bilbao ya obviamente no no sé bilbao ya que en la zona norte de españa excepto que se guía al gobierno provisional del país vasco que se constituye en función de las luchas autonómicas cierto que se han dado y que es creado en 1936 presidió por jesía antonio aguirre y legú ve ya este gobierno provisional genera una suerte de dirección política que el grupo equín lo va a asumir obviamente tal y va a desarrollar una serie de acciones importantes en españa en 1958 el partido nacional decía expulsar a benito del valle que es uno de los líderes del grupo equín y se produce un quiebre ya esto en el año 1959 se traduce en el que se forma euskadiato ascatasuna la eta que durará hasta el año 2018 y los fundan josé luis álvarez paranza julian madariaga aguirre benito del valle la rinaga que era el grupo equín entonces el grupo equín se constituye en la eta estamos diciendo con esto que la eta tiene una fuerte hay gran cambio en el partido nacional vasco y se constituye y genera una serie de acciones políticas posteriormente en 1976 el sector obviarista de la eta encabezado por francisco y turrió sugo herrero es expulsado la eta que forma su propia estructura ya se producen una serie de divisiones ya josé luis álvarez en paranza en el valle la rinaga conforman el grupo de los culturalistas los basquistas que eran nacionalista y que no tenían no tenían mucha relación con las posiciones marxista-leninista y abandonan por lo tanto la eta ya y el el sector tercer mundista anticolonialista toma el control de la eta y su líder fue josé luis salvide ya y por lo tanto la eta toma una posición más tercermondista más anticolonialista más antiimperialista y eso genera que en el año 78 se crea el ri patasuna un raso político de de la eta que es una agrupación dura hasta el año 2003 que consta como más por gente de la eta y por gente más crítica la eta pero que genera un espacio más político ya y genera una serie de acciones del punto de vista político electoral estamos diciendo con esto que tiene una fuerza enorme el nacionalismo en el 2001 se crea batasuna una continuidad de enri batasuna porque fue ilegalizada cierto y se genera y lo que estamos haciendo esto que la izquierda vasca logra sortear las ilegalizaciones y va teniendo bastante fuerza en el 2011 se crea sortú que es la continuidad de batasuna porque luego batasuna sufre una nueva ilegalización y sortú es la alianza que persiste hasta el día de hoy ya y importante es decir que sortú se integra en una alianza de partidos vascos de muchos partidos vascos pequeños entre ellos y que está liderado por arnaldo otegui que subordinador general es importante destacar que arnaldo otegui fue miembro de la eta militar fue parte de las series acciones militares de la eta y fue parte del grupo que reconoció una situación de autocrítica y reconoció errores de que había caído el grupo en una tendencia militarista y posteriormente pasa al plano político y el plano político electoral esto es importante destacar como la eta logra a través de sortú tener continuidad y tener continuidad del punto de vista de grupos que reconocen ciertos errores y persisten en su lucha por la independencia del país vasco por lo tanto la oligarquía española todavía no logra dominar también a la oligarquía catalana ya por la prensa nos hemos informado mucho del eta o de namarra pero nos hemos informado bastante poco de la oligarquía catalana ya y vamos a reconstruir entonces posteriormente al fin de la guerra escalista como decíamos la guerra escalista genera una serie de movimientos de desplazamientos y de posiciones políticas y se forma en 1886 un grupo que está por la independencia de del mundo catalán ya y además la política anti catalanista de la dictadura de primo rivero exacerbi facilita la fundación de brazos militares por lo tanto al igual que la eta en el mundo catalán se forman organizaciones políticos militares y una de estas encabezada por francés masia realiza una incursión desde francia para poder liberar a la a la región de barcelona sobre esa zona y esto fracasa pero me estamos destacando que hay acciones de fuerza y militares que van constituyendo ciertos grupos de el mundo catalán ya en 1831 se forma la izquierda republicana de catalana de cataluña que la hace masia y que está que perdura hasta el día de hoy ya y genera una proclamación en el año 34 una proclamación del estado de independencia de catalán con esto queremos decir que el mundo catalán ha generado varios procesos de independencia y que han sido derrotados por el ejército español ya en 1940 se crea el frente nacional de cataluña y se genera el ejército popular el frente de liberación y otros grupos armados en el mundo catalán ya se crea el partido socialista liberación nacional en 1969 y va manteniéndose posiciones de izquierda en el año 78 se crea tierra libre y es una organización política comunitar tan fuerte como la eta que dura un bastante tiempo y se van generando otro tipo de agrupaciones como los nacionalistas de izquierda catalanes el partido socialista de liberación nacional sigue siendo muy fuerte en el mundo catalán y todo esto va a articulando y generando y produce que la izquierda republicana da un giro independentista ya que era un grupo de izquierda pero que no estaba en sus posiciones independencia y genera un giro y se van generando una serie de situaciones que hoy día tenemos muy presente el departamento de cataluña el 30 de septiembre del 2005 con los votos de todos los grupos políticos excepto los diputados del partido popular apurado un estatuto de autonomía ya que va va a ir generando una serie de situaciones que hoy día estamos viviendo muy fuertemente en el mundo español ya sin embargo estas aspiraciones soberanistas fueron debilitadas por la ley de legislación española ya y porque izquierda republicana es un grupo que respeta a la legalidad española y por lo tanto genera una serie de conflictividades ahí que no fueron capaces de resolver en el 2010 se genera y se hace un estatuto de autonomía cataluña cierto se genera una posición soberanista mucho más fuerte y somos una nación nosotros nosotros decidimos parte de su de su de su consumo consigna que en catalanes son un nacional no sal de siming que 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 se propaga por toda esa situación y va generando los conflictos hoy día tenemos y que hace que él el año 2014 cierto artur más firma un decreto de convocatoria la consulta sobre el futuro de cataluña que es un referéndum que se que se genera el año 2014 y el gobierno de rajoy inmediatamente presenta un recurso ante el tribunal constitucional para que se postergue esta situación y genera un conflicto que tiene enormes repercusiones hasta el día de hoy y en el año se genera en el año 2015 una alianza que se llama juntos por el sí por el cielo independencia y que con que articula a la izquierda catalana con los independentistas catalanes y genera una serie de fuerza política que va a generar que en el año 2017 se genera un referéndum cierto y se vota y se hace la situación contrario a las posiciones españolas del gobierno español y este resultado es la independencia de de cataluña por un 90 por ciento de aprobación ya y esto así que se genere la asunción en el parlamento en 2017 de el líder de cataluña que en este minuto es fuertemente aclamado y fuertemente aplaudido y se genera la siguiente situación charles puyot que es el que es el líder comunica el día de octubre que el estado de cataluña cataluña se vuelve un estado independiente y esto genera una situación complicadísima y el gobierno rajoy aplica el artículo 165 de la constitución española y genera una serie de represión ya y se genera una una tendencia a abortar este proceso en españa rajoy instituye apoye dut cierto convoca a elecciones en el mismo año en cataluña para modificar toda la situación y se genera la expulsión y el asilo de muchos dirigentes catalanes en francia y en europa y en bélgica cierto y si nos situamos ahora en las elecciones recientemente pasadas estamos en víspera ya de agosto y septiembre pero todos fueron el 23 de julio son elementos recientes tenemos como todo esto que hemos dicho de navarra de cataluña se expresan y se mantienen y se expresará y se expresaron el 23 de julio la última lección en españa el partido popular creció excepcionalmente casi crecieron 53 por ciento una cifra excepcional pasó de 89 a 136 electores teniendo la primera mayoría no la mayoría absoluta pero sí la primera mayoría y esto quiere decir que creció en función de captar de otros partidos que es lo que vamos a analizar ya pero sin embargo a veces de este enorme crecimiento no logró tener la mayoría absoluta para hacer el gobierno ya vea el partido popular no pudo obtener votos de la izquierda vasca ya vimos todo la historia que 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 hemos relatado del mundo vasco y tampoco logró quitarle votos al partido socialista obrero español a la izquierda socialdemócata cierto entonces esos dos espacios resistieron el avance de la derecha española que es la izquierda vasca y el partido socialista español y ahora veremos de a dónde sacó votos del partido a precisamos precisamos antes en que la agrupación de izquierda vasca bildú pasó de de cinco a seis diputados que son un 20% no fue penetrada por el discurso del partido popular esto es muy importante porque hace que esta izquierda profundamente asediada por el gobierno español y por el estado español logra resistir y avanza y se mantiene y no no cae en una marginalidad absoluta en españa y por lo tanto le permite tener una fuerza electoral impresionante en el mundo de la zona de navarra y la zona vasca ya el partido socialista español creció sólo un 2 por ciento o sea bastante poco pero se pasó de 120-122 pero esto es muy importante porque eso significa que las ideas socialdemócratas clásicas se mantuvieron y este partido puro rebatir las ideas de ultra derecha las ideas de derecha pudo contener el avance de la izquierda marxista el avance de la izquierda postmoderna y esto porque dejó de asumir las ideas postmodernas que corresponden a estas capas medias postmodernas bastante poco ligadas a las causas populares propiamente tal y eso permitió al partido socialista español mantenerse ya entonces ya dónde sacó fuerza el partido popular para avanzar en primer lugar lo hizo de la pérdida de las agrupaciones políticas menores en españa en la elección anterior había 19 representantes de la derecha o el centro o la izquierda más independiente y esta vez sólo estuvieron tres quedaron tres entonces ahí se produjo una baja del 84 por ciento y por lo tanto esto quiere decir que las agrupaciones de la ciudadanía independiente o de recambio cayeron y fueron captadas por los partidos más tradicionales entonces los partidos tradicionales los tradicionales lograron contener y hacer disminuir las posiciones disímiles en sus propios grupos ya a su vez el segundo espacio político donde el partido popular pudo capturar presentantes provino de cataluña ya pero pero de un sector de ella no de todas las agrupaciones de cataluña que la vimos en el relato que hicimos de las tendencias independentistas del mundo catalán ya entonces el independentismo catalán llega el 23 de julio que es la fecha de las elecciones dividido más que nunca y eso generó una pérdida electoral importante el hecho que se hayan dividido justo en este periodo generó una pérdida que vamos a ver cuál sector afectó más que otros la mayor pérdida se dio la izquierda republicana y que la izquierda clásica la izquierda histórica de cataluña ya ellos perdieron tenían 13 representantes y sólo obtuvieron 7 perdieron 6 cupos y esos son los 6 cupos que hoy día el gobierno de sánchez necesita para poder ejercer y y ser gobierno en sí mismo por lo tanto la represión que generó el partido popular cuando estaba con rajoy y posteriormente las medidas administrativas que tomó rajoy el gobierno de sánchez tuvo que mantenerlas no las podía eliminar y por lo tanto la represión que ejerció el partido popular el psoe podemos o los sectores de la izquierda hacia la izquierda catalana afectaron centralmente a la izquierda republicana clásica ya ahí vemos como en barcelona pierde una cantidad de votos impresionantes 85 mil votos ya no así fíjense no así se produjo no así se produce la pérdida en la izquierda juntos por el sí que es la izquierda de puyón ya es decir es decir esta izquierda más independentista más soberanista mantuvo casi su votación porque tenía 8 representantes y luego 7 perdió sólo uno bajó un 13% bajó un porcentaje muy bajo esto quiere decir que la fuerza represiva del partido popular del psoe de podemos de la izquierda que intentó hacer disminuir estas posiciones políticas no fue así y eso hace que puyón hoy día sea un actor muy importante y se produjo negociaciones entre sánchez y este sector independentista de cataluña ya entonces eso es lo más significativo que la izquierda catalana el sector más soberanista catalán no fue no fue totalmente afectado por este avance de la derecha en españa y el espacio donde el partido popular capturó mucho más mucho más votos fue del propio box que es la ultra derecha ya el box perdió 19 cupos perdió el 37 por ciento de su representante la una interpretación que circula es que esto significa que se detuvo el crecimiento de la ultra derecha y lo que pasa es que el partido popular hizo un ejercicio de refinamiento del discurso ultra derechista se entró sus críticas a las posturas valóricas de del psoe de podemos sumar y le quitó esas banderas a box ya y a la vez el partido popular relativizó sus críticas hacia las nacionalidades hacia las zonas autónomas de de españa hacia navarra hacia hacia cataluña cierto y esto le validó validó al partido popular e hizo que las críticas internas que habían producido que box se saliera en las inhibió y por lo tanto recuperó votación que antes era el partido popular y que se había pasado a box ya el cuarto espacio donde el partido popular obtuvo votación es las agrupaciones marxistas y postmodernas de la izquierda que sumar ya que ahí está el partido comunista está el podemos y está más país que es una fracción de un rejón que se diferencia de de paulo iglesias de podemos ya es importante destacar que esta baja es de siete cupos que son los mismos que necesita sánchez se da cuenta los votos que perdió la izquierda de cataluña la izquierda republicana son seis acá la pérdida son siete y por lo tanto se da cuenta que el partido popular les quitó votos a podemos a más al partido comunista y a la izquierda catalana y con eso que dejó desestabilizado para que sánchez pudiera asumir de la noche a la mañana ya y te muestra además como el partido popular pudo penetrar bases que antes votaban por sumar el partido comunista o por más país ya sigamos entonces empezó a sumar más la izquierda republicana más juntos por el sí más la izquierda vasca y el partido nacionalista vasca pueden constituir un 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 gobierno a pesar del avance de la derecha entonces este es el gran dilema que tiene la derecha española que a pesar de haber ganado al que recibe el partido popular un 58 por ciento haberle quitado votos a la izquierda republicana haberle quitado votos a sumar no pudo en la primera vuelta de esta en la primera y en la única no pudo constituir gobierno hegemonía total por tanto es una victoria espuria es una victoria que no significa que el gobierno español esté en manos de la derecha la negociación todavía continúa precisemos por tanto sánchez el psoe más la izquierda marxista y postmoderna van los nacionalistas catalanes y vascos pueden ser gobierno su problema es el nacionalismo catalán es la negociación que tiene que hacer el sánchez y tiene que dar garantías de amistía de dejar de reprimir a las fuerzas catalanas soberanistas ya eso es lo que está en cuestión principalmente en para que pueda sánchez ser gobierno en españa sin embargo el tema central de españa en esta elección es que tiene que ver con el peso y el partido popular es envaliar un estado pronunacional en españa recuerden que nuestra en nuestra votación chilena de la propuesta constitucional rechazamos la pronunacionalidad y fue un hecho muy fuerte de la derecha chilena no te sé que acá vamos a ver que la derecha española frente a eso tiene un tema diferente y eso hace que el partido popular haya podido capturar votos de box eso lo vamos a ir viendo entonces el estado en españa va a atender a un estado federal plurinacional ya que eso contradice totalmente a la izquierda chilena la deja en una posición absolutamente de ultra ultra derecha este es él la segunda del jueves 3 de agosto dice izquierda independentista en españa presionan al socialismo para por la plurinacionalidad correcto claro porque sánchez tiene un problema táctico que es que tiene que respetar la ley española ya respetar la ley española impide que los catalanes nacionalistas vasco y las otras autonomías logren mayores cuotas de poder y se tendrían que generar referéndum se tendrían que generar elecciones se tendrían que generar previsitos que es lo que está en negociación y la derecha chilena a través de la segunda dice que eso es el gran problema que hoy día tiene sánchez para llegar al gobierno pero además es el gran problema que tiene la derecha chilena de que la derecha chilena es anti plurinacional anti reconocimiento de pueblo originario que es lo que estamos sufriendo en nuestra realidad en chile ya sigamos entonces qué dice la constitución sobre el estado plurinacional y las nacionalidades históricas entonces aquí entra el problema el partido popular reconoció y para poder sobre sobreponerse al avance de vox tuvo que reconocer el peso de las nacionalidades en y de la plurinacionalidad de españa y lo hace el coordinador general del partido popular elías bendodo y ahí aparece en la imagen ya y eso fue vital para que el partido popular pudiera recuperar su votación de vox quitándole el extremismo que vamos a que vamos a precisar un par de láminas más sobre vox ya tanto vox y la y la y ciudadanos que ciudadanos fue extinguido en esta elección vox y ciudadanos acusan al partido popular por la plurinacionalidad están en contra de la población box está en contra de la plurinacionalidad ya y ese es el gran conflicto que se dio al interior de la derecha española la plurinacionalidad que tuvo que reconocer el partido popular y box que está en contra de la plurinacionalidad en españa ya volvamos con box para entender esta situación de su negativismo a la plurinacionalidad el origen de box se remonta a una reacción ultra conservadora al interior del partido popular contrario a las autonomías de españa su objetivo el objetivo de box es devolver al poder el poder al estado español es volver a las ideas del reino castilla lo que habíamos visto al principio de castilla y aragón cierto y por lo tanto lo que hace box es representar esos intereses y representar los intereses de la oligarquía castellano aragonesa que quiere controlar al resto de las nacionalidades de españa entonces su objetivo es la recentralización del poder gubernamental para terminar con los estados de la autonomía ya y uno de sus diólogos principales fue y es alejo vidal cuadra que fue el ex presidente del partido popular de cataluña entonces se dan cuenta que es en cataluña donde el box crece sustantivamente para oponerse a la al avance de la autonomía y del nacionalismo catalán ya ya aparece en la foto alejo vidal cuadra cierto ya volvamos con el partido popular que hizo el partido popular esto es como analizar republicano y chile vamos ya cuánto que sería en chile ya alberto núñez peido que es el líder del partido popular aclaró españa es una nación indosoluble de 17 autonomías con identidades propias entonces valorizó y reforzó que existen autonomías con identidad propia y que se rijan por el artículo 2 de la constitución de españa ya con esto lo que quiso decir es que ellos no están por destruir las autonomías ya y esto y con esta situación alberto núñez peido dice con esta lógica pudimos detener el avance de la izquierda vasca y el avance de juntos por el cielo cataluña entonces dice necesitamos la derecha española se dice así misma que ellos necesitan respetar las autonomías para que no sigan creciendo las tendencias independentistas que reaccionan frente a box y esto generó que el partido de box bajo su votación y volvió al partido popular ya entonces la disputa entre box y el partido popular se debe al tema de las 17 autonomías y veamos lo que pasó en españa fíjense acá están las 17 todos los espacios de ciudades autónomas y comunidades autónomas y usted se da cuenta que hay una columna que dice aquí presidente saliente y presidente entrante y fíjense que como presidente entrante no no quedó ninguno de box madrid partido popular región de murcia partido popular ceuta partido popular melilla partido popular cantambria partido popular austria partido socialista europeo partido socialista español castilla partido socialista español sigue y se da cuenta box no ganó en ninguna y quien y cuál fue el partido que más ganó en las autonomías fue el partido popular por lo tanto fue yo generó un discurso es decir respetamos la autonomía síganse dentro de la autonomía y no va y no y no vamos a dar un paso atrás en eso lo vamos a hacer como box ya y eso generó un fuerte avance de la derecha y de la restitución de la votación que pasó de box a partido popular ya y con eso evitó la debacle ya pero al mismo tiempo no logró convencer absolutamente a la otros sectores independentistas que estaban por el respeto absoluto y por lo tanto en que estamos hoy día estamos que hasta ahora no hay investidura no en español a pesar del avance y volvamos a la imagen anterior de éste de ésta a e victoria del partido popular en muchas de las 17 autonomías no logra convencer al electorado total y no le logran dar la mayoría absoluta y por lo tanto hoy día está en ya que mate lo que será el nuevo gobierno español que sacamos con esto nosotros como conclusión como la derecha española a pesar de su ser profundamente reaccionaria logra hacer un juego con la autonomía situación que no se da en chile ya o sea el partido popular logró moderar su discurso frente a la autonomía para poder volver a recaptar la votación de box y por lo tanto ser un ser una ser un mantener el respeto a la autonomía cosa que en chile eso no sucede eso tendrá impacto y lo podamos ver en el próximo comentario esto ha sido el comentario de patricio altamirano analista político en las señales de la victoria muchas gracias